Muy buenas a todos, escoses, y hoy volvemos con Mountain Blade 2 Bannerlord. Muchísimas gracias a todos por vuestros maravillosos consejos. Vamos a coger mi amiga la... ¿Dónde está? No me jodas, eh, ahora es tú. Vale, y te vamos a poner aquí. Me habéis dicho que rueda hacia abajo y que me quito el escudo, entonces la puedo usar a dos manos. Vale, habrá que probar eso lo antes posible. Lo antes posible matando... Ah, bueno, tenía un montonazo de mierdas que quiero vender, como habéis visto aquí. No me acuerdo si llevo prisioners, la verdad. Uh, tengo muchas cosas que vender, sí. ¿Este saddle? No, es mejor el mío. Eh, y grupo... No llevo prisioners, pero... ¡Vámonos! Joder, ¿hay algo? ¿Cuál es la más cercana? Está entrando hasta a tomar por el culo. Si me está más cerca, sí, pero cuidado, eh. Bueno, podemos tirar, a ver si podemos... Es que todo ahí no lo vas a poder vender ni diablas. Lo tenemos para allá. Hostia, estaría buenísimo que me dejara 4,8, 5,2... ¡Oh! Vamos a por ello si la probamos. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. ¡Tulul! ¡Te voy a poner mirando Escocia! ¡Soy hijo puta y te voy a poner mirando Escocia! Eh, vale, vale, tío. Pero con amor. Ya sabes que estamos en guerra. Ríndete o te la troncho. Sí, por favor. ¡Ah! ¡Oh! Vale. Es que yo os... O sea, lo que verdaderamente el autor pretendía hacer. Bueno, me habéis dado muchos consejitos buenos. Eh, me decís, no, si metes a tus tropas en el bosque, pues reciben menos flechazos. Pues es verdad. Eh, os voy a hacer caso, no, porque... A ver, ellos van a estar a la otra margen del río. ¿Qué pasa? Ah, que no me he dejado acercarme más, claro. Quería solo ver el mapa, tío. A ver, puedes ponerlos ahí, pero... Por otro lado, metes aquí y llegan tus flechitas. ¿O no? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Pero mira, vamos a hacer la prueba. Vamos a coger a estos. Vamos a poner información de cuadrado, yo creo. Cuadrado, F5. Ahí están todos, perfecto. Y mis arco... Bueno, espérate. Tómalos un poquito más aquí. Dos a estos tíos. Así que sé que los quiero. Igual no llegan, ¿eh? Igual no llegan. Mis caballeros los voy a... A los caballeros los quiero dejar por aquí. ¡A los caballeros los voy a dejar por aquí! ¡A los caballeros los voy a dejar por aquí! I don't know, I don't know, I don't know... ¡Vale! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Look at that, bitch! ¿Te van a reventar? Ahí estamos, se voy a venir. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, están ahí. Han cometido el error. Vale, y vamos a llevarnos... A los caballeros aquí. Fíjense ahí. Están cometiendo el error de... De, bueno, no cometiendo error ni nada. Se están yendo arriba. Ahí la hemos cagado nosotros. Vale, vale. Vale, mis saqueos no van a llegar a... Bueno, vale. Han cogido la ventaja. Ah, pues mira, mis saqueos si llegan ahí un poco... Bueno. Mejor podemos traer a mis caballeros aquí, tío. Ah, mi infantería. Que van con su shield wall puesto. Vale, los suyos han muerto más que los míos. It's good. Pero los míos también están recibiendo cacho, eh. Mira, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Vale. Allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí vienen, ahí vienen. Nada, nada, nada. Ahí atrás. Pues que se acerca, pilla. Vale, vale, vamos a poner a prueba esto un poquito, ¿no? Vale, tengo que coger la distancia. Vale, bate de aquí. Vamos a usar, yo creo que ya, la caballería. Ahí va mi caballería, vale. Mis saqueos están a tope. Ahí. Y... Vale. A ver, a ver, a ver, a ver qué viene. Vale. A la carga, mi infantería. Sí, señor. Primera gran batalla. Vale, vale. No estoy pensando en usar mi... Mi guarra, o como se llame. Polo, mi caballería. Vamos a por estos hijos de perra. Joder. Ah, sí. A la carga, putos. Hostia, me han matado. Primera vez que muero, tío. Bueno, vas a ganar igualmente, ¿no? Pero... Es mo' ganó. ¿Veis a iniciar la batalla? No, 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 no. La primera vez... No estaba pendiente de nada, realmente. A los así. Y ahora quién da las órdenes, nadie, ¿no? Bueno, ya les revientan, ¿no? Si es la primera vez que muero, tío. No estaba pendiente de mí, la verdad. No estaba pendiente de mí. Vale, estaba pendiente más que nada de cogerle la distancia al arma nueva. Pero sí, sí. Con este arma les turbo reviento a todos, tío. Se acabó. Bueno, pues hemos ganado. Cuatro muertos, de los cuales uno soy yo. Bueno, yo estaré herido. Renombre bien, ¿vale? Influencia, pues listo. Y... Venga, es mi prisioner. Tulul. Tulul, ¿me has matado? Prisioneros, ¿vale? Y sí, aquí decís que tengo el atajo, ¿vale? Pues es verdad, es más cómodo así. Vale, sí. Pues no sé qué le tocaba ahí. He ido más rápido. Por esto, es verdad. Por esto no lo usaba yo, porque... Si debes hacer clics y a veces haces mis clics. Por eso no lo usaba yo, pues la... Listo, listo. Y dame el loot. ¡Uh, qué bonitas! Es igual que la mía, exactamente igual. Por eso es bonita. Ja, ja, ja. La cogeo. A ver, algo más que tal. Es que ya hay que irse mirando, porque a veces sí que te encuentras... Buena lanza también esa. ¡Ea, ea! Pues dámelo todo también. Listo. Y sigamos yendo... A ver, estoy muy lejos. Estoy muy puto lejos. Tira ese neopa. Ha sido una gran 2%, 3%. Ya me voy recuperando, no hay problema. A ver, no llevo médicos ni hostias. Es que no llevo ni siquiera. Oferta de rescate. Llevo un mensajero con una oferta de rescate. A ver, ¿cuánto? Acepto, venga. Era por el tulule ese. Y ahora el resto se los damos. Vendemos todas mis mierdys. Y volvemos al lío. Por cierto, yo podía llegar hasta 90, ya. 92, ¿vale? Tengo 83 o 9, tíos, que tengo que contratar. Pues para aquí. Reclutin. Vale. Venga, sí, te lo compro. Ya los iremos subiendo. ¡Uy! Donamos. Sí, señor, tío. Cómo mola este juego, tío. Eh... Reclutar tropas. No hay nadie, obvio. Tabernas. 4.000 pavos en vendidos de estos. 13.000. Aquí he recuperado el dinero. También, recordad. 12.000 pavos. Pues recuperado. Y ahora... Joder, qué carros están aquí los caballos. Te iba a decir, compro caballos ahora, pero no. Abandonar. Seguramente aquí no hayan pillado mucho soldado. A ver. Incruten tropis. Joder. Vamos al meollo, ¿no? Venga, vamos. Pero pasando por los pueblos de... Por aquí cerca. Ahí, ahí. Crea ejércitos, puto. 31% de mi vida. Bueno, creo que vais sobrados. No necesitáis ayuda. Para llevarme 0,1 de renombre es que paso. A reclutin tropis. ¡Bien! Macareno. Me lo llevo todo, ¿no? A ver, estos se van a convertir en caballos. Dámelos. Y este también. Y ya. Joder, igual van a ser mucha caballería. Pero es que estoy muy cheto, tío. La caballería está muy cheta. Nada, 97. Vale, vamos a quitar... Tú eres de los que sí. Vamos a quitar a... Este. A este. A este. A este. Y a este, por ejemplo. Vale, y me llevo a esta gente. Ya está. Y no ponemos ya nada. Bueno, ya estamos a tope, ¿no? Pero si no va a ser mucha, demasiada caballería en proporción. Vale. Vale, pues tira para acá. Vamos a buscar enemigos. ¿A quién habrá? Por ahí. Uf. A ver. F5. Vamos a intentarlo. Aunque creo que esto va a ser de recargar, ¿eh? Infantería 63. Arquero a caballo 9. Vale. Vamos a intentarlo. A ver cuá... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer ya la grabación buena. Guardar cómo. Ya dejo grabado esto. Eso es una cosa. Yo no sé si lo harán el resto de compañeros. De compañeros me refiero a youtubers, ¿vale? Pero yo, desde que soy youtuber, las grabaciones las hago por episodios. Entonces, más que nada porque hay a veces... Y me ha pasado, ¿vale? Que se te corrompe la partida o se te corrompe el vídeo o lo que sea. Y siempre está bien tenerlo grabado por episodios por si tienes que volver ahí. Por algún motivo. Por lo que sea, ¿vale? Y volverlo a grabar o por lo que sea. Me ha venido muy bien en muchas ocasiones. Y ahora ya siempre grabo todo así, todo así. Pues no juego para mí, pero no tengo otro método de grabar. Vale. Pues vamos a por este. Yo creo que nos va a ganar. Va la batalla. Pero ahora veremos. A este no le voy a decir que lo voy a reventar porque igual... Tú eres el que me va a hacer recargar. Sí, soy yo. ¡Oh! Pues ríndete o muere. O recargo. Intente o pelea. Muy bien. No esperes misericordia, claro que no. Va a ser divertida esta batalla. Aunque la pierda, ¿eh? Uf, de noche no me gusta tanto, pero... Joder. Sinceramente, me quedo aquí. Que estoy elevado. Lo digo en serio, ¿eh? Mira. Mira. Ponen estos tíos aquí. Vale. Metemos nuestros arqueros aquí. Separados. Bueno, claro. Lo que pasa es que esto ya... El loose formation es un poco... Ñe. 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 Ahí lo prefiero, tío. Es más complicado que me den. Ahí. Vale. Y mis caballeros... Pues ahí deberíamos de ponerlos. O aquí. Para que no les den con las flechas. Vale. No tienen mucho flechero, así es que... Se va por culo. Aquí. Listo. Vamos a ver qué ocurre. A ver qué va a ocurrir. Van a venir los suyos, ¿vale? ¿Qué les pasa a esto? ¿Por qué estáis andando ahí? ¿Están nerviosos o qué? Están nerviositos. No se pueden colocar. A ver, vienen sus arqueros a caballo. Voy a cargarme alguna, a ver si puedo. Vale. Bueno, me han dado muy duro. Me han dado muy duro. Vale. Que vayan mis caballos también a pegarles un poco. Están ahí esperando. Oh, 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 oh. Cuidado. Miren que me queda poca vida, tío. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilos. Aquí. Hostia. Solo me queda esa caballería. No puede ser. No, espérate. No, no, vale, vale. Que no veía bien las banderillas verdes. Que va a ver muy oscuro esta batalla, tío. Pero va a ser epiquísima, ya os lo digo. YouTube siempre hace estos más oscuritos. A ver. A ver si así dejan de bailar ellos solos. ¿No vienen más? ¿Qué piso a cabeza? Están ahí parados, tío. A ver, ellos tienen muy pocos arqueros. O sea, si es que a lo mejor es buena idea el irlos acercando poco a poco, ¿sabes? Vamos a traer aquí la caballería. Vale. Y podemos ir acercando el bolulu. Que tienen mucha infantería ellos, ¿sabes? Entonces. Hasta aquí. Ahí. Mis arqueros. Aquí, ¿vale? Y ahora sí que los arqueros los tendremos que poner spread, ¿sabes? Vale. Ahí vienen todos. Los arqueros ya llegan aquí, ya es este. Vale. Cuando lleguen mis arqueros, mis infanterías, les vamos a poner un shield wall. Ahí estamos. Ahí mis arqueros disparando, ¿vale? Ya irán muriendo, digo yo. Ellos tenían nueve arqueros, pero a ver. Míralo, joder. 24, hostia, que no son tan pocos, ¿eh? Están muy lejos sus arqueros. Tienen cinco y cuatro de caballería. Es cuestión de dejarle este, yo no sé. Dejando darle tiempo. No sé si lo vamos a conseguir. Está amaneciendo o me lo parece a mí, ¿no? Joder. Aquí se llegan sus arcos. Muerto uno, vale. Tenemos que estar un poco más lejos. ¡Joder! Imagina que me matan otra vez, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No sé, no hacemos nada, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Que estos se mantengan así. Hostia, se han quedado sin flechas. Hostia, es que fallo, ¿no? Nada, nada, me revienta antes. ¿Alguno morirá? Vale, volvemos para atrás. A ver si así podemos irles bajando. Vamos, me he quedado sin flechas. Eso no lo había pensado yo, tío. Vale. No lo había pensado yo, eso. Eh... Y ahora sois mierda y soldados, ¿sabes? Nada, esto va a ser un recargar partidas segurísimo, ¿eh? Ahí va, no. Vale. Ya van todos al ataque. Vamos a morir todos aquí, ¿no? Bueno, me mataron de un flechazo. Vamos a ver. Me mola. Si es que voy a perder igualmente, ¿sabes? Son muchas. Un 60 y pico de infantería. Me van a reventar. A lo mejor ganamos y todo, pero... Prefiero recargar. Esto no... Ahí llegan mis soldados. Mueren todos los míos. Es que no tengo arquero. Estío, me quedé sin arquero. Subía. Vale, les estamos reventando, pero creo que no va a merecer la pena este combate. Vale. Vamos a morir tantos que no va a merecer la pena. Ha sido demasiado brutal, ¿no? Os huyen, otros no. Si hubiéramos ido más rápido, hubiera sido mejor, tío. Vale. 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 Demasiada infantería, tío. Entonces estamos muy dispersos. Si hubieran focuseado todos aquí en venga por esta, por esta, por esta. Ganar ganamos, pero a qué coste, ¿sabes? Cuántas han muerto demasiado, tío. Me refiero a ver en cámara rápida. Termine ya. Las persecuciones estas son un poco absurdas. Han muerto 32, tío. 21 de renombre. Yo creo que no merece la pena, ¿no? Yo creo que no merece nada. La influencia sí está muy bien tal, pero... No merece la pena que 32 muertos. O sea, aparte del dinerales, toda la gente que tengo que volver a entrenar ahora. Ahora nada, nada. Vamos a hacer un recargar, tío. No merece la pena, ¿no? No merece la pena. Voy a hacer una recargación aquí rápida. Cargar. El autoseave. No, es este. Joder, ha durado la batalla. Había que intentarlo, ¿no? Oye, a lo mejor nos gusta que haga estas cosas, ¿no? Pero a veces mola medírsela, ¿no? Con los enemigos. Sabiendo que ya de antemano he dicho, seguro que voy a recargar, ¿no? Pero no mereció la pena, no mereció la pena. Se voy a venir. Vámonos. Joder, la única manera posible es venir por aquí, a ver. Y con todas le ganaba, ¿eh? Siendo nosotros menos. Me estás persiguiendo, ¿en serio? Pero si te gano. Uf. Eso sí que les podemos dar una buena paliza. Les cogemos, les cogemos. Y el otro ya no me persigue. Vale, bueno, morning. Gente del bosque. Eso hijo puta es el que te va a reventar. Sabes que estamos en guerra rindeteo. Te reviento, pues te reviento y te revuelvo. ¡Ata! Vámonos. Vale. Otra vez el mismo escenario, tío. Otra vez el mismo puto escenario. Vale, y pongamos aquí de mi caballería. Vale. Y esto es que me persigan. Aquí. Y aquí nuestros amigos arqueritos. ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Que me matan! ¡Ah! ¡Infectory! ¡Fuero! Pues me han dejado dilicitando. Cualquiera se mete ahora aquí. ¡Joder! ¡Fuero! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. A ver. Aguantad, aguantad. Aguantad. ¡Ala, ataque, caballería! Vosotros os vais a quedar aquí con mis arqueros. Tengo muchos arqueros, eh. ¡Muchos! ¿Qué me van a matar, tío? Tiene que verla esto desde lejos, tío. ¡Ala, ataque, mi infantería! Perdón. Ahora, sí. Es que tengo poca vida, tío. Me da miedo acercarme, de verdad. Bueno, mi caballería está en la retaguardia de ellos, reventándole sus arqueros. Así es que guay. Nada, nada, ha sido palizón. Bien. Dos flechas metidas hasta el hígado, vamos. Los arqueros también. Mira, mira, cómo se mueven. Me apetece ir a por ellos, pero es que me van a matar. No pasa nada. Casi, casi, uy. Así me da. Ay, que llevo, claro. Hostia, pues me lo he cargado, eh. Llevo el escudo ya hacia allá. No me ha dejado. Vale, ahora sí. Se han muerto siete, que seguro que han sido morallitas todos. Infantería. Edit imperial. Recluta imperial. Infantería es que más han muerto, tío. Bueno, pues listo. No me he fijado cuánto renombre me ha dado, pero bueno, ahora es mi prisoner. Vale. Todo para mí. Listo. ¡Ay! No, ese subío. Bueno, coge esto también. Esto va a ser muy difícil y hay algo mejor ya. Por lo menos no peleando contra tíos de estos. Cuando vaya algún rey y eso, entonces sí, pero... Listo. No, 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 no. Listo. Vamos a ver, vente aquí, grupo. Sería veterana. Vale. Podría ir a caballería o podemos ir a infantería, tiene que ser, tío. Y aquí, arqueo normal. Pues listo. Listo. Tengo que ir a vender todo lo que tengo y a recuperar un poco. Again. Vamos, pues, a... Y... Si paso por otros puertos, puentes, que me cogen al final, tú. Venir viene, pero va a ser complicado que me cojas, tío. No, de aquí ya se ha acojonado. No nos motivos por aquí. Este luego termina en caballería. No quiero más caballería. Solo quiero infantería. Listo. No. Ya para allá. Seis tíos. Tengo que contratar, reclutar tropas. A ver. No. Vale. Listo. Y ahora, a ver, comercio. Te vendo todo esto. Caballos esturgianos del desierto. Es muy caro. Pero mira, por no ir a donde son baratos. Para mí. Pon y bataniano. No quiero ponis. Caballos gravatanianos. Sí. Vale. Hay más caballos, ¿no? Pon y bataniano. No quiero, no quiero. La lista. Bernas. Te vendo por 5.000 tutis. Estoy chas y rico otra vez. Vale, pues volvamos a la guerra, tío. Sin miedo ninguno, tío. Se trata de reventar a todo lo que pase. ¿Cómo vamos? Que eso me habrá dado un poquito también de renombre. 2, 2, 3 de 3, 50. Vale. Ciento y pico me queda. Todo mercenario. Vale. Aldeanos. Son putos aldeanos, pero... Son fáciles de matar. También me agradece matar algo fácil. Sí. Oh, lo siento. Atac. Atacar. Vamos a hacer un full attack. Hostia. Complicado, ¿no? Venga, listo. Si le voy a decir a todo el mundo de ataque. ¿Dónde están? Ahí, ¿no? Uno menos. El matador. ¡El matador! Matador de aldeanos. Pinche boludo. Uy. Qué listos ansiosos aldeanos. Dicen, nos ponemos aquí arriba. Se hace menos daño. Va a servir de poco. Vale. De renombre me dan 05, ¿no? Los abusos no los pagan bien. A paso de cogerlo. Listo. Y... Bueno, cógetelo. Cabellas de carga. Sigamos bajando. A ver si encontramos... Tira, tira hasta aquí, venga. Hay mucho bosque, tío. No me gusta pelear en bosque, macho. Gente del bosque. No me gusta pelear en el bosque. Mira, gente del bosque. Vamos a por ellos. Uf. Contra 100. Uf. No me gusta esto. Hijo puta. Sabes que estamos en guerra. Le podemos decir que puede seguir su camino. Eso es un poco de cobardes, ¿no? Ríndete o pelea, venga. A ver cómo terminar bien en estos. Vale. Me sigue diciendo que yo soy mejor que ellos, ¿eh? Es que... Venga, va a ser divertido. Y este quiere ser... Saratis. ¡Saratis! Orosiris y Saratis. Oídme bien. A ver, claro. Aquí habría que aprovechar el bosque. ¿Dónde sale, eh? Ahí empieza su línea. Podemos poner por aquí. Claro, pues se va a poner por ahí. Podemos tirar todo el camino por aquí. Sí, ahí, eh. Listo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bajaos un poco. Para hacer una buena zona, mirad. Mirad dónde está. Vale. Dos ratos sin nada de vida, tío. No me jodas. Ahí viene, tío. Una de estas me va a nadar, macho. Estoy bien de venir. Es que esto es un absurdo que flipas, ¿no? A ver. No hay un palaz del juego. Alto, ¿no? No, pero es... Es el que paren de andar. Vale, que vayan en shield wall. Mientras que aquí mis arqueros, pues es lo que queda. Va a ti en pantería y me sobran arqueros, tío. Sinceramente. Y estos que me sigan, vale, los arqueros he dicho que van para allá. Al ataque de caballería. Hostia, me van a reventar aquí. A la carga también me faltaría. Uy, le burié. Mis arqueros están ahí a tope. Oh, sí, que me dan. Que no me queda vida, tío. Uno menos. Madre mía, 275, chaval. Vale, vale, vale. Ha estado muy buena esta, ¿eh? Ha estado bien. La poca bella que me queda es que me da miedo pasar ahorita, pero... Vale, yo creo que arqueros ya podéis seguir al enemigo. Otro menos. Me carga un jinete. Qué guapo está este juego, tío. Cómo me mola, tío. ¡Uuuh! ¡Anda! Joder. Era mío, coño. Vale, vale. Ha sido asesinato, ¿eh? Qué gran batalla, ¿eh? Solo han muerto ocho de los míos. Trece de renombre. Muy bien, muy rico, papo. Infantería, entrega imperial. Infantería. Legionarios. Sí, reclutas imperiales. Vale. Listo. A ver, mi prisioner. Oca. A ver, mi prisioner. Oca. Y todos vosotros. Sobran once, pero bueno, lo que hay. Y aquí... A ver, infantería, infantería, infantería. Sí, son estos, son estos. Arquero. Arquero, arquero, arquero. Caería. Vale, bien. Grito. Queremos infantería. Vale, vale. Y vale. Menos dos caballos. Me he quedado sin caballos, tío. Ah, me estoy quedando sin caballos. Vale. Listo. Uy, qué ricos estos. Los ponis no los quiero. Caballo de batalla imperial. Sí, a ver. Ya lo tenías. Vale, guay. Para hacer interior también, vale. Son iguales que los que ya tienes. Y los guantes son mejorables los que tengo, eh. También te lo digo. A ver, cógelo todo. Listo. Y ahora, de nuevo, me debería de ir a devolver mis cositas. Joder, cómo me está gustando este episodio. No sé por qué. Una ciudad por aquí. Cerca estaría tan bien. Donde pudiera vender estas mierdas. Tiene opa, pero... Ya para, ya. Es que vamos muy lentos a mí. 1,6. 3,3. Bueno, persigue unos chumos. 4,4 en bosque. Vale, ya he vuelto a la normalidad. Botamis. Vale. A ver, reclutar tropas. Joder. Son todos estos. Luego se termina convirtiendo en caballería. No quiero tanta caballería. Infantería. Abandonar. Disculpar tropas. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te has venido arriba. Tía para allá. Cuatro tíos más tengo que contratar. Nada, tío. No hay manera. Todos son caballería. No quiero más caballería. El clan Legión de Tradiciones. El Reino Imperio de Centriones. Terminado el contrato de mercenarios. Muy bien. Reclutamos tropas. Bueno, algunos suben y otros mueren. Es que es ley de puta vida. Vale. Esercito de Lucón. Ya viene a joderme. Todo lo que había que aquí contratar, ya lo contrata él. ¿Ves? Bueno. Eh... A ver. Tabernas. Toma. 7000 pavos para mí. Reclutar tropas. Nada. Y comercio. Muy bien. Pues 51k. Está de putísima madre. Y vamos... Yo qué sé. Tira para acá. Venga. No habrá que echar, macho. Se parece un ejército por aquí enemigo de estos. Así de 70. Los de 70 están bien. Los de 70 están muy bien. A ver. Son aldeanos. Ratas del lago. Vamos a por ellos. Uh, el ejército ese. De noche no. De noche no. De noche no. De noche. Hijo pute. ¿Tú quién eres? El que te va a partir el horror dome. Ataque. Vámonos. Vámonos. Joder. De noche y con bosque. ¿Algo más para que se haya menos? Que se van a escudar en el bosque segurísimo. Los otros seguidme, ¿eh? A por ellos, caballeros míos. Están aquí, ¿no? Pues aquí nos vamos a poner a todos mis soldadicos. Por ahora sí. Mis caballeros les he dicho que vayan, pero... Nada, nada. Los podéis traer para acá, ¿eh? Ahí estamos, ¿vale? Caballeros, poneros donde estéis que poner. Hijos de puta, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Han sido listos, ¿eh? Han sido listos, ¿eh? Han sido listos, ¿eh? Han sido por culapos que nos vamos al high ground. Que sigan subiendo. ¡Uy, esto va a doler, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Vamos a ser valientes! ¡Montfreig! A ver... ¡Horsman! ¡Horsman! También ellos... ¡Valiendo! A mí, si aquí lo siguen disparando, o sea que... Mira, ya vienen, ya vienen. ¡A la carga, mi caballería! ¡No! ¡Aquí! Voy a pegar un poco más. Están con el puto shield wall los cabrones. ¡Venga, ahora sí! ¡A la carga! ¡Todo el mundo a la carga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por ellos! Yo sé que no es muy buena idea, porque ellos tenían el high ground, pero es que lo van a seguir teniendo, o sea que no se van a ir. ¡Que me siga! ¡Vámonos para arriba, caballería! ¡Para arriba, caballería! ¡Para arriba! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Venga! ¡Al ataque! ¡Muy tarde! ¡Me lié! ¡Alguna, alguna que quiera morir! ¡Tú! ¡Toma! Vamos a quedar ese tonto dando vueltas. Vamos a por él. ¡Oh, Dios! ¡Qué vueltas! En toda la boca, molaría. Una repetición ahí, ¿eh? Molaría la repetición. ¡Once míos han muerto! ¡Han muerto muchos, eh! ¡7,5 renombres! Infantería a todos los que mueren siempre. Y además que los han mandado. ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Ares mi prisioner! ¡Dámelos! Bueno. Y los reclutas, se han muerto todos los reclutas y peñales que tenía. ¡Joder! Tengo muchos putos arqueros, tío. ¡Listo! ¡Caballa ser iPod! No tiene dinero a comprar videojuegos. ¡Caballa de guerra de Estepa y este. ¡Listo! A ver, me tengo que ir a una zona donde verdaderamente pueda contratar gente, tío. ¿Vale? Esto es lo que hay ya. Esto es lo que toca. Ir hacia Micea. Joder, qué buenas las batallas, tío. No quiero una de estas de día, tío. Es que es lo que duele, macho. ¡Euppitor! ¡Euppitor! Me apetece una de estas en campo abierto completamente. Y de día. Verla ahí. Hay 52.000. O sea que no hay problema de ningún tipo. ¿Y comida tengo paz? ¿Para cuántos días? 86 días. Vale, la economía ya no es un problema. La economía ya nada. Ahora es subir el renombre lo antes posible. Tener un ejército más o menos goloso. Quizá al siguiente tier, al siguiente puede ser que diga yo ya de hacerme vasallo, tío. Intentar pillar cosas, pero no sé. Bueno, a ver, espérate. Porque te has pasado gaos. No sé, podemos reclutar cositas aquí un poco más avanzadas. Reclutar tropas. Pues mira, estos dos nada más. Puedes pillar también caballería. O sea que la caballería no está nada mal. Pero es que me falta infantería. Pilla, pilla. Ah, venga, va. Pilla este. Y pillas este y este. El resto ya sí que infantería todo, ¿eh? Listo. Abandonamos. Tira para Zemis. Reclutamos. Pues este, bien. Estos dos nada. Esto es goloso, pero nada, ¿eh? Listo. Tira para acá. Voy a abandonar. Tira para allá. A ver, un momento. Comprar productos. Tres caballitos de carga para las frenes. Ya. Para mí todos. Listo. Reclutar tropas. Nadie. Listo. Tira para Micea. Reclutar tropas. Vale. Y a ver, comercio. Vendamos todas estas weas. Listo. Tabernas. Listo. Y un poquito más, ¿no? Me faltan dos tíos por contratarse. No, ya sube a 94. Ojo, que no para de subir. Bueno, tenemos a Samanza. Que no Samanza. Samanza. Vamos a subir un Samprela. Vealos. Talana. Now we are fucking talking, baby. Esto es lo que yo quiero. Sí, 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 sí. Listo. No pasa nada. Sí, sí, sí. Y quitamos a uno de los mierdis. Listo. Adonamos. Tira para vealos. Ahora sí. Hay que dejar el ejército hecho ahí. Todo pro, ¿sabes? Todo pro. Luego diremos a Trion y estas zonas de aquí. Espera, que todavía queda... Etania. Etania, no. ¿Es Getania? Reclutar tropas. No interesa. Tira para Getania. Esta parte está lejos de la guerra, con lo cual aquí entiendo que es más fácil encontrar tropitas. Reclutar tropas. Nada. Listo. Tira para acá. Abandonar. Pues igual no, ¿eh? Sí, les cojo, sí. Les cojo, pero en el puto bosque y de noche otra vez. No. Continúa. Dios, espera. A ver si somos capaces de que se haya de día, por lo menos. De día por lo menos, bosque, pero... Cuéntame, entregar tus objetos o muere. Oh, que sí, que sí. Atac. Vale. Tiene infantería 4, a distancia 18 y caballería 20. Ojo, ¿eh? Atacar. Vale, vale, vale. Vale. Se pone aquí. Y además, Shield World. Otro es aquí. Vale. Y mi caballería, sinceramente... O sea, caballería aquí probablemente mejor. Listo, pues. Esperamos a que ellos aparezcan o no van a aparecer. Nada, se van para allá. ¿En serio no van a hacer una carga de caballería? No parece, ¿no? Tantos para allá y para acá. Déjame ver hasta dónde... Obviamente, ¿no? No iban a atacar ellos. No sé si esto va a ser una buena idea o no. O sí, no sé. Ahí están, mirales. Hijo de puta, ¿eh? Opa. Vale. Vale. Y vosotros... Y... Venís aquí. Y mi caballería... Venís. Ahí. ¿Y ya llegarán? ¿Os subís vosotros a lo alto? Me subís. Mira, a ver qué crees que es esto. Vosa puta... Oh, 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 oh. Ni se les ve, cabrón. Va, 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 va. Que me han quitado media vida, tío. Una tontería, ¿eh? Pero, ¿por dónde vais a subir? Son idiotas, ¿no? Son idioters. Oh, yo, fuck. ¿Vais a subir por aquí? ¿Pero podéis subir por aquí? Sí, sí. Ahí va mi salquero. Y ahí vienen mis otros alqueros. Vale, bien, bien, bien. Y ahora, sinceramente, ¿sabes qué? Que no sé muy bien cómo hacerlo, tío. Creo que voy a hacer un full attack, tío. En serio, ¿eh? Creo que... Venga, sí, a tomar por culo. Full attack. A ver. Ahí está. ¡Uy! Uno menos. ¡Guau, guau, guau! Ahí vamos. Venga, bien, bien, bien. Va a ser un poco caos, tío. Guau, y tan caos. ¡Uh, uh, uh! Guau, ya ves. Lo que pasa es que somos muchos más. Y hay superioridad numérica. Vale, a ver. Otro menos. Madrejita, eh, qué miedo. Tú imagínate, tío. Para empezar, que te puedes escurrir y... Y des... Desembarrancarte por ahí. Ah, que ahí hay uno. Hostia, qué valiente tú, ¿no? Toma. Pues me lo cargo. Ahí queda un despistado. El caballero suyo. Es que también... Él tenía 20 caballeros y la ha desperdiciado subiéndose aquí. No veo. Tú pega ahí al mogollón. Y se han muerto dos de los míos. Así me gustan. Venga, muy bien. Pues listo. Listísimo. Joder, claro que sí. Dame prisioners. Subamos a este, 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 a este. Perfecto. ¿Listo? La estepa del interior. Vale. Con largo roto, además. Ojo. Este pa para mí. Pues listo. Y, gente, voy a dejar este episodio aquí porque ha estado bien. Hemos subido bastante, además. Pues, hombre, pues 100 no sé si habremos subido. Pero justo 100 nos quedan para llegar al siguiente tier. Nos estamos poniendo muy, muy, muy tochos. Y de dinero vamos muy, muy, muy bien. A lo mejor llegó la hora de comprar un negocio por ahí. No lo sé. Podemos mirarlo. En Amprela o en Argoron, que parece que está lejos de todo. No lo sé. Decidme en los comentarios cómo se hacía lo de comprar negocios porque no me acuerdo. Seguro que alguien me quiere iluminar y ayudar un poquito. Un besito para todos, gente. Os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.